Rogamos apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares para dar inicio a la presentación. Les informamos a nuestras visitas que en caso de emergencia, por favor, mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del Centro Cultural Coyhaique. Les informamos que disponemos de tres salidas de emergencia, las cuales se encuentran a los costados del escenario y al lado izquierdo de la planta alta. También les invitamos a revisar nuestro Facebook Centro Cultural Coyhaique para conocer las actividades que se realizarán próximamente en nuestras instalaciones.